Radial, Carlos Avalle, ¿cómo se va manejando en estas épocas de pandemia? ¿Cómo la va llevando y cómo va atravesando estas situaciones? Los días que está en la radio, a partir de las 20 horas de los días lunes, lo pueden encontrar, lo pueden escuchar en NTV Radio, así que ahí lo tenemos como parte de esto, de lo que es la cultura del payaso. ¿Cómo la va llevando, Carlito? Querido, Charlie, bueno, mirá, en general como todo el mundo, pero acá en casa cambiamos el sistema, antes íbamos a los estudios, ahora grabamos aquí desde casa y bueno, después el programador arma todo y sale el aire grabado, vos sabés que una cosa es lo grabado y otra cosa es el vivo, pero bueno, era nada o era esto, así que bueno, adaptándonos a los nuevos medios, a la nueva forma de hacer radio, digamos. Qué lindo, qué lindo, pero veo que lo pudiste ampliar un día más también para compartirle, no sé si todavía lo pudiste, con un día más, que antes eran los lunes solamente, y ahora con qué día nos encontramos. Sí, mirá, vos sabés que comenzamos los lunes de 20 a 21 en la NTV Radio, después nos extendimos los viernes también, de 23 a 24, que lo que hacemos es repetir el mismo programa, y ahora, a partir de la semana pasada, también nos están emitiendo el programa completo en una radio en la provincia de Córdoba, unos amigos me invitaron a participar con el programa, así que también los martes de 19 a 20, estamos saliendo con la cultura del payaso, en un lugar que yo no conocía más, sigo sin conocerlo en realidad, pero ni siquiera lo conocía de nombre, que se llama Miramar de Ancenusa, en Córdoba. Mirá vos. Yo no conozco esa población, me dijeron que está, es un pueblo de un río, muy lindo, y bueno, han puesto una radio, han inaugurado una radio en FM, una radio comunitaria, me dijeron, cultural, y bueno, con placer me han invitado, y vos sabés que tener un oído más para nosotros es algo muy importante. Totalmente, ¿sabés Carlito que nos pasó el día martes, hicimos un programa especial, porque los martes en realidad vamos a la tarde, y en la mañana dije, a ver, la gente está acostumbrada a escucharnos a la mañana, día del amigo, dije, vos vas a hacer un especial, con la cantidad de saludos que había y demás, y dije, vamos a hacer un programa especial, y lo hago el martes. Diez minutos antes de salir al aire, diez minutos de salir al aire antes, me llaman desde Misiones, me llama Francisco y Cecilia, y me dicen, Charlie, ¿no te molesta si ponemos al aire tu programa del día del amigo en FM Triunfo en la provincia de Misiones? Y me quedé asombradísimo, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo le voy a decir que no a gente que nos viene escuchando todos los domingos en mi querencia? O sea, es como que fue una caricia al alma, una caricia que una FM de una provincia te llame para decir, si no me molestaba que nos pongan al aire, al contrario, me dio una felicidad, tal cual lo estás diciendo vos, y es más, nos empezaron a mandar mensajes, yo tiraba al teléfono y gente desde Misiones mandando mensajes para mandar saludos en el día del amigo, obviamente que es una caricia al alma, lo mismo que te habrá pasado vos con la gente de Córdoba. Por supuesto, nosotros los comunicadores lo que queremos justamente es esto, canales para que nos escuchen, cada uno de nosotros tenemos cosas que decir, y obviamente, cada canal que se nos abre para la comunicación, para nosotros, es una puerta de infinitas posibilidades, ¿no es cierto? Totalmente, ¿sabés que quien me acompaña en este caso, el señor Armando Tomás, en realidad para nosotros es Millagui, y yo quiero que un día saque todo el nombre que pone, que ponga Millagui en el encabezamiento, me está mirando, y el señor, él llegó a mi vida desde el lado de la biodanza, desde el lado de un montón de cuestiones, de los trabajos que hace para con la tercera edad, o sea, fue maravilloso su llegada acá a la radio, y obviamente cada uno hablando en su mundo, como también Fabián Villaverde, que llegó de la mano de Gabriel, en este caso, y lo que me ha pasado a mí con él, fue algo que pegaba una onda terrible, y terminó haciendo el mundo maradoniano, antes de que falleciera Maradona, tres meses antes, habíamos empezado a decir, dale, y si contamos la vida de Maradona, y cae Fabián Villaverde, para contarnos todo el relato de Diego Armando Maradona, pero en la parte futbolística, todo futbolístico, todo lo que nos dio el Diego para el mundo del fútbol, y después pasó lo que pasó, y bueno, ya vamos por el capítulo, hoy va a ser el capítulo número 5 de la selección, si no me equivoco Fabián, si hoy toca el 6, así es, hoy toca el 6, ahí estamos, hoy toca el 6, hoy toca el 6, ahí estamos para compartir en el día de hoy, y que bueno, que se fue armando un relato muy, pero muy lindo, así que bueno, ellos cada uno de ellos se sorprenden, con los invitados, que yo les traigo sorpresa cada día, así que bueno, dentro del cuestionamiento, porque acá, cada uno ve lo que ve, escucha lo que escucha, observa lo que observa, los invito a tanto a Fabián como a Miyagi, si le quieren hacer alguna consulta, a mi amigo Carlos Zavalle, por los relatos que viene trayendo, desde que empezamos con él. Sí, yo le quería preguntar, lo que trata de hacer en su libro, es de unir la cultura con el desagradamiento, vamos a ser la más accesible, ¿se escucha bien? Sí, ¿no? Se te entrecortó la pregunta, si me lo repetí. No, no, que, o sea, ¿cómo, cómo, cómo encarás tu libro? ¿Cómo es que llevas la cultura, tratás de llevar la cultura, y qué, ¿a qué te referís con cultura? ¿Qué es, este, pintura, hidratura, cine, o sea, ¿por dónde lo encarás, para hacerlo más desacartonado, como si vos, no, no, ¿por dónde, por dónde lo encarás? Bueno, mira, lo primero que tengo, ya que hablaste del libro, yo tengo editado, un libro, un libro, que se llama Taxi, ese libro, lo hice mientras, manejé durante, diez años, un taxi en la capital, en ese libro, está un poco, la recopilación de pensamientos, de situaciones, perdona, Carlos, que, pero me parece importante, ¿en qué época lo manejaste, y qué auto manejaste? Correcto, 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 lo dejé, voy a empezar, de atrás para adelante, así me acuerdo, ¿viste? porque el chico lo tengo medio lento, todavía, dejé de manejar el taxi, tres años, hace poco, o sea, sí, y de ahí para atrás, de ahí para atrás, diez años, ¿sí? No, está bien, está bien, está bien, en ese lapso, y manejé un, un taxi, digamos, que era mío, por supuesto, y, que trabajé también, con lo que es el, el radio taxi, o sea, el aparatito ese, que te pasa los, claro, correcto, bueno, yo soy escritor, soy pintor, soy artista plástico, y yo, realmente, laburando en un taxi, es oprimente, ¿viste? porque es opresivo, porque está sed adentro, y no podía, estaba 12 horas sentado, y la verdad que me, me quería pegar un corchazo, era una cosa horrible, para ver, bueno, la cuestión que un día, artista al fin, se me ocurrió, la gente, vos sabés que, hago un paréntesis, la gente me decía, sin conocerme, no, sin saber quién era yo, me decía, mucha gente, ustedes tendrían que escribir un libro, los taxistas tendrían que escribir un libro, bueno, todo el mundo me decía eso, obviamente, yo nunca delataba, este, mi profesión, lo que hacía, yo era simplemente un taxista, y un día dije, bueno, la verdad que tienen razón, pasaban tantas cosas arriba del auto, que dije, voy a empezar a escribir, digo, llevo a casa, y empiezo a escribir, las vivencias diarias del taxi, bueno, la cuestión que empecé a hacer eso, un desastre, horrible, horrible, las vivencias, al rato, ya se convertían en otra cosa, no me servían, no me servían, entonces, ¿qué hice? me acordé de este aparatito, del teléfono, del famoso aparatito, ¿qué hacía entonces? cada vez que me pasaba algo, ping, lo grababa, lo dejaba registrado, para no olvidarme, y a eso le agregué, conversaciones, conversaciones que tenía con el pasajero, una vez, algo que me parecía interesante, por supuesto, una vez que terminaba, le decía a la persona, acabo de ganar, ahí les explicaba, que estaba escribiendo un libro, y le decía, si no te molesta, yo esto lo voy a usar para un libro, si no, lo borro, bueno, la mayoría de la gente, me autorizaba, así fue que, llegué a escribirlo, al libro, siempre, dentro del taxi, esa fue la premisa, siempre, arriba del taxi, nunca tenía que escribirlo, fuera de horario de trabajo, bien, cuando lo terminé, no era que estaba satisfecho, era lo que yo quería, y me dio el gusto, y lo edito, pero ahí se presentaba otro problema, ¿a quién se lo vendo? ¿qué hago con el libro? ¿me entendés? porque yo sé lo que es, haces los libros, y quedan en tu casa, la regalás una a tu hermana, a tu prima, a tu cuñado, y se acabó, te quedás con los 500 libros, abajo de la mesa, y una persona, un día me dijo, hablando de esto, me dice, ¿y por qué no lo vende, arriba del taxi? ¿por qué no lo vende, acá arriba? me dijo, y la verdad que a mí, no me da la cara, yo me imaginaba, ofreciéndole a una persona, mirá, compran un libro, la verdad que no me da el estómago, y una persona, me dio una idea, me dijo, ¿por qué no lo pone, atrás del asiento, en una, en una especie de cajita, usted no diga nada, que la gente lo mire, me pareció excelente, hice una cajita de acrílico, más de hacer, por supuesto, una cajita de acrílico transparente, la colgué detrás, en mi respaldo, la colgué, y cargé varios libros a letras, y puse un cartelito, dejé un libro, digamos, sin celofán, y puse, este libro, lo editó, el chofer de este taxi, si usted lo quiere leer, es gratis, si lo quiere comprar, no me acuerdo, 100 mangos, no me acuerdo, con una vergüenza, te digo, empecé, me quería tapar la cabeza, porque me da vergüenza, el sistema, visto, yo pensé que iba a ser un papelón, bueno, te quiero aclarar, en un mes, un mes, vendí la primera edición, fue increíble, increíble, la gente grababa el libro, lo leía, y cuando terminaba el viaje, yo ni hablaba, me decía el tipo, me da uno, me da uno, te juro, claro, que fue una, en realidad, lo que hacía la gente, era leer un poco del libro, y se interesaba de lo que veía, y después se lo quería llevar, para terminarlo, y algunos me decían, ¿quién hizo este libro? y yo les decía, ¿lo escribí yo? no, bueno, me decía, háblame en serio, ¿quién me escribió? usted es un taxista, me decía, me quitaba la posibilidad, de ser un escritor, como que, había un taxista, hace un libro, déjese joder, me decía, y yo decía, no, mire la foto, soy yo, y yo decía, a lo bueno, fue una gran alegría, la historia es muy larga, no lo voy a aburrir, así terminamos de vender, hasta que yo, dejé el taxi, terminé vendiendo, tres ediciones de mi libro, algo inesperado, insospechado, realmente insospechado, y ahí me di cuenta, que siempre hay una forma, siempre hay una forma, de llegar a la gente, siempre, siempre, que bueno que fue vendido, en el mismo mundo, donde fue gestado, porque vos lo gestaste, en el taxi, y ese mundo, te ofreció la venta, también, la difusión, tal cual, tal cual, aparte de pensar, que la gente, el taxi, es un microclima, cuando vos estás, ahí encerrado, es lo que llamamos, la burbuja, es lo que se llama, la burbuja, y ahí está el mundo, ahí la gente, se desarma, te cuenta todo, se desviste, en este, metafóricamente hablando, y te cuenta, lo que vos jamás pensás, que una persona, te puede contar, jamás lo pensás, y sobre todo, yo me di cuenta, por qué sucede esto, porque no necesitas, mirarte, para contártelo, y le hablan a tu espalda, y ahí se libera, porque no te están, viendo los ojos, entonces el tipo, se libera, o la mujer, y te llega a contar, con un confesionario, absolutamente, absolutamente, y vos imaginate, el material, que yo tuve, cuando me di cuenta, el material que tenía, para escribir el libro, realmente, te digo, fue una cosa, maravillosa, una cosa, maravillosa, mirá, para cerrarle, el capítulo, el libro, les cuento una anécdota, que yo siempre la cuento, pero es, es riquísima, como yo les dije, voy a avisarme a Charlie, si corto, y no hablo más, no, va espectacular, va espectacular, porque estaba esperando ahí, la pregunta de Miyagi, pero contate el relato ese, contate, relato, dale, Miyagi, con todo respeto, te digo Miyagi, porque así dicen llamarte, no, Miyagi, te digo, sí, sí, es Miyagi, es Miyagi, vos decíselo tranquilo, el conto esta pequeña historia, para ver lo que pasaría, como les dije, yo siempre le preguntaba a la gente, cuando grababa, si me permitían, porque si no, me parecía, un abuso de confianza, bueno, fue así que yo grabé un montón, una vez, subió un señor mayor, mayor realmente, en el barrio de Núñez, y me contó, de su vida, y me contó un suceso, que había pasado en la revolución del 45, bueno, me contó, una historia muy cruda, muy cruda, muy cruda la historia, cuando yo termino de escuchar esa historia, que me impactó en la vida personal, me pareció una cosa que me contara a mí, a un desconocido, una historia muy personal, yo le dije, le expliqué todo, le dije, mire señor, esta es su historia muy fuerte, usted me permitiría, amigo, me dijo, escríbalo tranquilo, no se haga ningún problema, le dije, bueno, el día que yo tenga el libro, si lo localizo, yo lo regalo, le voy a llevar un libro, porque este hombre era el cliente de la empresa, donde me daban los radiomensajes, o sea, que yo podía ubicarlo, cuando tuviera el libro, bueno, la vida pasó, pasó, yo le dije el libro, un día una mujer, sube al taxi, una señora, yo, no me acuerdo, 35, 40, y, hace lo que hace todo el mundo, agarra el libro, y se pone a leerlo, y yo miraba por la venta, por el retrovisor, y veo que la mujer estaba llorando, y yo digo, ¿qué es lo que hice yo, en mi libro, para algunas mujeres llores, porque en realidad, si bien hay historias, difíciles de la vida, pero, no había para mí motivo, este, alguno, para que esta mujer llorara, entonces yo, la miraba en silencio, porque no me pareció, este, correcto interrumpir, ese, ese momento tan difícil, de esta mujer, y en un momento, me dice la señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no le digo? Me sacaron una historia, en la página tal, ajá, y usted, ¿dónde sacó esto? me dice, y le digo, mire, esto me lo contó un señor, yo no sé el nombre, pero hace un tiempo ya, cuando yo estaba escribiendo, me contó una historia, yo le pedí permiso, por supuesto, y la transcribí acá al libro, y lo único que me falta, es arrubicarlo al señor, y, porque me iría a regalarme un libro, justamente, y me dice, no va a poder ser, y yo le digo, ¿cómo no va a poder ser? Dice, sí, no va a poder ser, porque el que le relató esto, era mi padre, y falleció, y yo me voy a hacer uno, como recuerdo de él, obviamente, te imaginarás, se imaginarán, que yo no podía tragar saliva, no sabía, a quién no va a darle el libro, y, por supuesto, le dije, ni siquiera mague, poner la mano en la cartera, porque, claro, no podía nunca, agarrar ese, te quiero decir, mirá como a veces, el círculo de la vida, sí, aparte, cuántas posibilidades hay, de que la hija de ese señor, subiera a tu taxi, ¿no? olvidá, agarrara el libro, y leyera justo ese capítulo, olvidá, por eso creo que el círculo de la vida, a veces, te hace, estas jugadas, que vos ni siquiera te imaginás, claro, 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 así que, esa es una de las tantas, tantísimas historias, que hubo, arriba del taxi, o graciosas, o, hubo, como estas, crúoras, en fin, historias de vida, que yo, terminé relatando, este, en este libro, y bueno, sin ir más lejos, sin ir más lejos, mirá, nuestro amigo Miyagi, es de Parque Patricios, así que, fíjate, lo que es la, también esto, lo del mundo, ¿no? qué chico que lo hacemos, y lo traemos acá, quiero contarte, Carlitos Zavalle, que Fabián, ahora está transmitiendo, desde su casa, que es Vicente López, Miyagi, lo hace desde Parque Patricios, recién, cuando entraste, estábamos con el tema del día, que lo trajo, Nicolás, que él es de Escobar, y qué loco, que podamos hacer, este tipo de programas, de esta manera, ¿no? que si lo tenés que traer al piso, y demás, ya se complica, y muchísimo, ¿no? para hacerlo, en vivo, y lo podemos hacer, en vivo, de esta manera, que es la otra forma, que nos puso, esta situación, por eso acá, le pregunto a Miyagi, esta sensación, ¿no? y esta pregunta, que te digo, que te hizo, y que fue muy linda, para su observación, de que fue gestado, en el mismo lugar, donde la gente, también fue atrapada, por esos mensajes, tan lindos, que aparecen en el libro, que son historias de vida, de aquel pasajero, que te la contó, Miyagi, usted quiere dejarle, una pregunta, a nuestro amigo, Carlos Avalle, Sí, en qué momento, porque la verdad, que es atípico, hay estereotipos, de taxistas, me gustó mucho, la descripción, en humor, que hizo, el oficial Gordillo, que habla, de las distintas, características, de taxistas, pero evidentemente, acá, el compañero, es un, un ser, con una hondura, humana, muy especial, dado que, que en vez, de estar preocupado, o ocupado, de lo que está pasando, sociopolíticamente, bueno, en vez de decir, pan y circo, ingresa, en lo que es, la esencia, de un payaso, entonces, la pregunta sería, en qué momento, siempre en tu vida, fuiste así, de abstraerte, y no dejar, que el medio ambiente, te condicione, y te dedico, a la pintura, la escritura, o sea, mi vida, se encarriló, por ese lado, por la parte artística, y cultural, es algo innato, no lo pensé, no lo busqué, es como el futbolista, nace futbolista, qué sé yo, me fui mejorando, con el tiempo, no digo que soy bueno, digo que voy mejorando, o me voy haciendo menos malo, con el paso del tiempo, cuando, en mi oficio, este, lo del taxista, fue simplemente, una necesidad, porque me quedé sin laburo, y puede haber sido albañil, carpintero, cualquier cosa, puede haber sido, este, seguramente, en cualquiera de esos oficios, le hubiera buscado la vuelta, porque, al artista, no lo puedes encerrar, lo puedes poner dentro, una caja de cartón, y que el artista, va a ir creando, no, no, aunque le quite ese espacio, al artista, este, siempre algo va a realizar, y bueno, pasó eso, tuve que laburar, de taxista, diez años, con necesidades económicas, por supuesto, y como te dije, en algún momento, como les dije, en algún momento, yo no podía estar, doce horas sentado, de lunes a lunes, sin hacer absolutamente nada, pensé que, la labor del taxi, me quitó la posibilidad, de seguir pintando, en aquel momento, o me quitó horas, para pintar, me quitó horas, para escribir, me había quitado mucho tiempo, y la única forma, era buscarle la alternativa, para en ese pequeño espacio, escribir, por eso digo, no es una cuestión, que lo hago yo, porque soy algo especial, cualquier artista, de cualquier índole, de cualquier índole, va a buscar su escapatoria, su salida, para seguir, reflejando lo que piensa, en cualquier rama del arte, no seas escritor, pintor, escritor, músico, músico, la balsa se compuso, dentro de un año, así que, con eso te estoy diciendo todo. Muy buena esa, sí, sí, así es, muy buena, muy buena. Qué lindo escucharte, Carlitos, la verdad que, un placer, un placer, esta historia, que nos traes, que en algún momento, pudo haber sido también, como conocimos, la historia de colectiveros, o la historia, de gente arriba de un tren, bueno, hay tantas historias, de estas, que la hayas recreado, de una manera, tan pero tan especial, y alguien más, te vuelve a decir, che, y dónde quedó ese libro, dónde lo puedo buscar, qué hiciste al respecto. Bueno, mirá, en ese libro, la verdad, me quedo, poquitísimos libros, lo tuve que sacar de la venta, en las librerías que quedaban, porque, me lo pedían la gente, y yo, la verdad que me quedé sin libros, debo tener ahí, no sé, 10 libros, 12 libros, no sé, no tengo más, y, obviamente, al que me lo pide, por correo electrónico, o por mis contactos de whatsapp, con gusto, se los acerco, pero no lo pongo a la venta, porque, cuando vas a una librería, te piden una cantidad, que yo no tengo, no sé si los voy a volver a editar, porque tengo otros libros, en realidad, que quiero editar, y no los puedo editar todavía, así que, me gustaría darle paso, a otros de mis libros, que están pidiendo pista, ¿me entendés? Este ya tuvo su recorrido, obviamente, lo quiero, lo adoro, es mi primer libro editado, no me daba el cuero, el cuero para seguir bancando una página, así que, le di baja, tengo un whatsapp, que es el Wixiste, de Carlos Agallo, ahí cualquiera puede entrar, ahí está parte del libro, y si no, bueno, se comunican conmigo, de alguna forma, y yo algunos libros de papel, todavía tengo, para los que les guste leer, el librito, el sentido de papel, la tinta, todavía, en lo que a mí respecta, me sigue gustando el libro de papel, así que, para el tinta, el librito, ahí lo tenemos. Dale, bueno, quiero agradecerte muchísimo, por este espacio, que nos has dedicado, en el día de hoy, estoy muy feliz, y deja el número de teléfono, para aquel que quedó interesado, con el tema del libro, y se pueda comunicar con vos, y también por el interés de la radio, pasa tu teléfono. Con gusto, con gusto, para los amigos que quieran, comunicarse conmigo, para lo que sea, para preguntarme lo que quieran, para pasarme datos, para incluir en la cultura del payaso, para preguntarme sobre mi libro, para pedirme videos sobre mis pinturas, que Maximiliano Cursi me ha hecho videos, muestras virtuales de pintura, también se los puedo pasar, para que vean mis trabajos, para lo que quieran, el 11-655-1-7555. Ahí está, repetirlo una vez más, por favor. hagamos 11-655-1-7555. Lo que deseen, a gusto, podemos compartir ideas, opiniones, datos, para eso estamos, para compartir esto tan lindo que es la cultura, en todos sus aspectos, música, literatura, cine, teatro, revistas, en fin, este, yo la luna tiene sus costados, bastante grises, como para dejar de lado, estos que son, los que nos dan luz, en realidad, a nuestra vida, ¿no? Qué lindo escucharte, qué lindo, un placer, que me hayas acompañado, en este bloque del programa, feliz de haberte reencontrado, por aquí, medio de radial, que nos puso, en órbita, y nos puso, en este, en este encuentro tan especial, te dejo un abrazo enorme, y será hasta la próxima, querido Carlito. Gracias, 100 millones de gracias a todos, a todos los participantes, Armando, Fabián, un abrazo enorme, a disposición, para todos ustedes, ahí tienen tu teléfono. Dale querido, te dejo un abrazo enorme.